Algo cambió Cuando me fui al fondo Y no me encuentro Se escondió Pero latiendo siguió Tengo miedo de que no Puedo volver a mirar tus ojos Pero en la oscuridad Dice que el tiempo nunca es para siempre Todo pasó Pero en tu mundo no estoy Y yo me incendio por dentro Ese misterio frío Tengo miedo de que no Puedo volver a mirar tus ojos 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 Ven atención al volver a mirar tus ojos Puedo volver a mirar tus ojos Y yo meinku de que no Puedo volver a mirar tus ojos Puedo volver a mirar tus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!